Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Seven Nights to Die, hemos pasado feo, lo hemos pasado mal, muy mal, ahí va nuestra comidita, en qué sentido, en que el día 21, la noche 21, como habéis visto, nos han masacrado, nos han dado muy, muy, muy feo, entonces, para contentarme, contentaros, voy a hacer un vídeo ahora, porque creo tener todo, cuando digo todo, es todo, para la moto, y si es así, vamos a ver si lo podemos hacer, para eso necesitamos nada más que una mesa, así que vamos, he hecho esto, porque aquí, esta será mi base, por ahora, y me iré por allí de noche, que me maten, me da igual, y aparezco aquí, ok, y me he cansado de la bicicleta, que tengo que estar dando y dando los pedales, y gastando estamina, son las 7, van a empezar a sonar los grillos, vamos a intentar hacer rápido, a ver si podemos montar la moto, se tarda la moto, son 5 minutos, para el chasis, creo, si no recuerdo mal, puedo dejarlo haciendo, y después regreso el día siguiente, da igual, pero es importante hacerlo ya, porque no pude recuperarlo, de la azotea, habéis visto el capítulo anterior, si no lo veis, cuando derribaron la azotea, pues, todo se perdió, volví a subir, la noche siguiente, les provoque un poco, a ver si se mantenía esa parte de la azotea, y no, colapsó otra vez, un poco más, y morí, lógicamente, me mataron, entonces he decidido, hacerme la base, donde está la cama ahora, que lo habéis visto, y de noche, estar por ahí, dando vuelta, cazando, o algo, y me da igual que me mate, porque mi cama estará en otro sitio, por cierto, esta noche, del 24 al 25, la noche anterior, subí allí arriba, mira, aquí hay un bicho que maté, subí allí arriba, donde está la cama, no había nada, nada, ningún zombie, apareció uno, no escuché nada, de verdad, no sé si explotó o no, pero destruyeron mi bicicleta, que estaba abajo, entonces, hay que subirlas, no sé si hay zombies aquí, si hay zombies, no podré entrar, o sea, trataré de limpiar, pero no podré fabricar lo que quiero hacer, he quitado de aquí los, los frames que habían, seguramente hay un bicho aquí, no, no, ay, qué bueno, entonces, hacemos aquí la bike, el chasis, es un minuto, esta caja está revisada, esta caja está revisada, esto está revisado, son las 7.45, este tiempo es real, y el tiempo de arriba no, bueno, vamos a ver si podemos, fabricarla, el chasis es importante, qué pena, porque tenía mi base muy bonita, muy bonita, no importa, de todo se sale, he perdido muchas armas, porque al derribar todo, pues destruyeron todo, las cajas, las armas, las aguas, las comidas, y volver a... volver a levantarme, después de esa caída fuerte que tuve, esa caída de perder muchas cosas, ha sido muy duro, pero bueno, de todo se sale, como dije, vamos a ver si podemos hacer ya la minimoto, que me falta para la minimoto, la chasis, que está aquí, ah, ya, 30 segundos, ¡hey, chicos! ¿pero? ¿tengo gasolina? Una minimoto 5, vale, aquí está mi bicicleta, que la vamos a tomar, vamos a ver si podemos sacar la minimoto, para regresar en ella, y así, ya la veis, por supuesto, tengo que ponerle combustible, gas, le he puesto lo que tenía, solo, a ver, esta es otra cosa, vale, me falta hacer la llave inglesa, es importante, a ver si conseguimos algo de gasolina aquí, creo que no, estos no tienen gasolina, creo yo, ok, vamos a ver si podemos sacar algo de gasolina, destruyendo este bicho, hay un zombie ahí, se ha despertado, vamos a matarle, bueno, digo yo, matarle, voy a intentarlo al menos, porque últimamente, ya me han salido unos que juegan al fútbol, que tenía tiempo, como tengo tiempo sin jugarlo, y avanzarlo, pues en la Playstation, si no hay algo parecido, unos jugadores de rugby, que van muy rápido, vale, un poquito más de gasolina, perfecto, van muy rápido, esos jugadores de rugby, solo corren, 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 voy a beber un poco de agua, ya habéis visto, ya habéis visto, tengo la moto, no sé qué sucede cuando la recojo, porque en el que yo hice con la Play, pues no recuerdo qué pasaba, si es que me daba por un lado, no debe tener gasolina, solo metal, si es que me daba por un lado la moto, y luego la gasolina, o la gasolina se quede adentro, o me la da a mí en mi bolsillo, no tengo idea, pero vamos a la base, ya habéis visto, la he hecho, y ahora sí que nos podemos mover un poquito más, solo falta buscar más gasolina, tenía muchísima gasolina antes, pero bueno señores, esta noche pues destruirán, acelera, le estoy dando el shift, y no sé si está acelerando más de lo normal, o va igual, sí, un pelín más, creo que acelera, creo, pero bueno, ya van a ser las 10 de la noche, vamos a regresar a base, y voy a intentar de subirme a otro edificio, por si me detectan, y me quieren destruir, es la noche del 25, la próxima hora es la del 28, la del 21 me ha dolido muchísimo, tengo que entrar en esos edificios, por cierto, haré un próximo vídeo, no sé si el día 26, me meto en uno de esos edificios, para empezar a saquearlos, y bueno, un vídeo corto, pero que hayas visto, que por fin, pude ser la minimoto, incluso podré subir por aquí, ¿verdad? vamos a ver, si no me caigo, no pasa nada, la recogemos, y la gasolina me da en la mano, no sé, porque yo había cogido más, yo creo que sí, vamos a quitar estos frames, por si vienen, no pueden saltar por aquí, vamos a dejar aquí la moto, vamos a dejar la bicicleta, por si acaso, si me matan o algo, pues puedo recogerla, perfecto, y bueno, señores, eso es todo, espero que te haya gustado, dale like, coméntalo, compártelo, ya tengo la moto, es una noche triste para mí, porque como dije, me han matado antes, pero bueno, hay que luchar con eso, no voy a amargarme por eso, es una cosa que pasa en el juego, es un juego, y nada, voy a tratar de buscar, pasarla esta noche, tranquila, la noche siguiente también, y luego cuando, el próximo vídeo, seguramente saqué uno de estos edificios, así que, está atento, vale, nos vemos en el próximo vídeo, besitos, cuídate, y hasta la próxima, chau, 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 chau,